El Departamento Infantil Internacional de la Iglesia de Dios Israelita presenta Cortos Animados de la Biblia Te invitamos a que busques el material de apoyo que subimos semanalmente para cada lección en la página oficial del Departamento Infantil Internacional Cachorros de Judá. Daniel profetiza el reino milenial El Sueño de la Estatua Colosal Daniel 2, 27 al 35 Daniel respondió delante del rey y dijo El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Mas hay un dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer a cabo de día. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto. Tú, oh rey, en tu cama subieron tus pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí ha sido revelado este misterio. No por sabiduría que en mí haya, más que en todos los vivientes, sino que yo notifique al rey la declaración. Y que entendiese los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y aquí una grande imagen. Esta imagen era muy grande, y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de fino oro, sus pechos y sus brazos de plata, sus vientres y sus muslos de metal, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces, fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano. Y levantólos el viento, y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha a un gran monte que hinchó toda la tierra. La piedra que hirió a la imagen fue hecha a un gran monte que hinchó toda la tierra. Una producción de la Iglesia de Dios Israelita. ¡Pasa vosotros!